Bienvenidos, soy el escritor y conferencista motivacional Sergio Arias Moreira y es un placer saludarles desde Uruguay. El poema que escucharán a continuación se titula Mi manizales del alma, dedicado a la capital del departamento de Caldas, Colombia. Es menester comentarles asimismo que no tengo el honor de conocer ese grandioso país ni tampoco todavía a la afable manizales con personas maravillosas que hacen que le llamen la ciudad de puertas abiertas. Espero sea de su agrado y que en alguna oportunidad pueda también ser una canción cantada por todos los manizaleños. Un gran abrazo y hasta que la vida nos encuentre. Mi manizales del alma, si Dios viniese a la tierra con sus huestes celestiales, seguro que arriba cierra y se queda en manizales. Porque de razones ciertas, tan buenas como reales, están las puertas abiertas día y noche en manizales. Y aquí te tengo conmigo en tempestades y en calma, porque siempre estoy contigo, mi manizales del alma. Y si Dios baja a quedarse, a convivir con mortales, me dijo que viene a darse la gran vida en manizales. Por eso yo también quiero mi amor de los cafetales y que sus ojos del cielo me quieran en manizales. Y aquí te tengo conmigo en tempestades y en calma, porque siempre estoy contigo, mis manizales del alma. Y si Dios baja, que baje, trayendo bien a raudales, desparramando coraje y amándote, manizales. Por eso desde la sierra abres tus labios cordiales para pegarme a la tierra besándote, manizales. Y aquí te tengo conmigo, en tempestades y en calma, porque siempre estoy contigo, mis manizales del alma. Conmigo, 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 conmigo y amén me espera que haya muestra y que vengues conmigo. Gracias.